Toda selección tiene un coco, aquel al que no puede hacerle ni cosquillas, solamente los mandados que cada vez que se enfrentan, les ganan sin despeinarse. De todas las selecciones con las que se ha medido Brasil en su historia, solamente a dos fue incapaz de vencer. Una, Senegal. Dos partidos. En 2019 empataron en Singapur y en 2023 Senegal ganó por goleada en Lisboa. La otra es ni más ni menos que Noruega. Cuatro oportunidades, cuatro sorpresas, incluida la derrota acontecida en fase grupos del Mundial de Francia 98. El saldo es de dos empates y dos victorias noruegas. De hecho, solo contra cuatro selecciones del mundo, Brasil tiene récord negativo. Y las otras dos también son sorprendentes. Hungría. Dos victorias para Brasil, un empate y tres triunfos magiares. Y finalmente, Países Bajos, el padre mayor de la selección brasileña. Se enfrentaron 12 veces y Brasil solamente pudo despachar a los neerlandeses en tres ocasiones. O sea, el 25%. Cinco de sus 12 duelos tuvieron a la Copa del Mundo como escenario. El primero, en Alemania 74, que fue para Países Bajos. El siguiente, cuartos de final, en Estados Unidos 94, ese fue para Brasil. Y también las semifinales de Francia 98, aunque haya sido por la vía del desempate en penales. En cuartos de final de Sudáfrica 2010, se impuso Países Bajos y en el partido por el tercer lugar en Brasil 2014, aplastó el equipo europeo. Alemania será lo temible que ustedes manden, pero sorprendentemente su récord es negativo contra todas y cada una de las potencias mundiales. A Brasil le ganaron 5 veces, incluido el 1 a 7 de semifinales en Brasil, sí, pero perdieron 13 veces. Contra Francia, ganaron 11 veces y perdieron 15. Han vencido en 13 ocasiones a Inglaterra, pero caído en 17. A Argentina, Alemania le ganó 7 veces, pero perdió 10. Todas estas son paternidades menores, porque todos saben que cuando Alemania de veras arruga históricamente es contra Italia, al que le ha ganado 9 partidos, apenas el 24% de sus enfrentamientos. Alemania e Italia se encontraron 5 veces en Copas del Mundo. La Mannschaft no ganó ni una vez, perdió a cambio dos semifinales contra la Azzurra en el partido del siglo en México 70 y como anfitrión en Alemania 2006, además de la final del Mundial de España 82. Hace 44 años que Bélgica no logra vencer a España y se han enfrentado muchas veces desde entonces. 11 duelos, 9 victorias para España y 2 empates. En toda la historia, los Diablos Rojos tienen una productividad de tan solo 22% cuando se miden con su similar ibérico. El coco de la selección española se llama Brasil. Todo bien la primera vez que midieron fuerzas en el Mundial de Italia 1934, pero a partir de ahí, Brasil aplastó a España en Brasil 50. Le hizo precio en el Mundial de Chile 62. No se hicieron daño en Argentina 78, pero sí un poquito en México 86. Desde entonces, no volvieron a cruzarse en Mundiales, pero sí en la Copa Confederaciones 2013, en que España como campeona del mundo fue aplastada por Brasil como casi siempre. Entre estos seis partidos oficiales más cuatro amistosos, España solo pudo imponerse en dos para un muy pobre 20% de éxito cada vez que se ha topado con Brasil. En la última Eurocopa, Portugal perdió feo contra Alemania. La penúltima vez que se cruzaron fue en la Copa del Mundo de Brasil 2014 y Portugal cayó más feo. Antes de eso, en la Euro 2012, los lusos fueron derrotados por sus padres germanos. En la Euro anterior, la celebrada en 2008, también los habían eliminado. Y dos años atrás, en el partido por el tercer puesto, cayeron también ante el anfitrión. Portugal se ha topado cinco veces con Alemania en este siglo y las cinco veces ha sido eliminado por su indebatible coco, al que solo se pudieron imponer en tres de 19 ocasiones para un promedio de 16% que cada vez que se cruzan baja más. El fútbol lo inventaron los ingleses, pero el buen fútbol is made in Brazil. Ahora ya parece natural que Inglaterra solo le haya ganado el 15% de sus duelos históricos a la canariña, pero en su momento era un escándalo. ¿Cómo un país que empezó a jugar al fútbol más de 50 años después podía ser mejor que Inglaterra? El primer duelo entre ambos no se llevó a cabo sino hasta 1956. Jugaron en Wembley, Inglaterra ganó 4-2 y fue la primera y casi casi la última vez que lo lograron. En 1964 jugaron en Maracaná y Brasil destripó 5-1 a la que dos años después sería campeona del mundo. Inglaterra y Brasil se cruzaron 27 veces. Los europeos ganaron 4, todas en partidos amistosos. Brasil, en cambio, se impuso una docena de veces, entre ellas cuartos de final de Chile 62, fase de grupos de México 70 y cuartos de final de Corea-Japón 2002. La selección de Países Bajos tiene dos papás. Su madre es Portugal, con la que perdió 8 veces, empató 4 y ganó 2 para un deprimente 14% de victorias. No hay manera. El partido más recordado entre ambos fue el de la batalla de Nuremberg, que terminó ganando Portugal, por supuesto, en octavos de final de Alemania 2006. Pero es que dos años antes, Portugal había liquidado a Países Bajos en semifinales de la Euro 2004. Y antes de eso, una derrota contra Portugal en casa había precipitado el fracaso neerlandés de ni siquiera clasificar al Mundial de Corea-Japón 2002. Y tampoco después de la batalla de Nuremberg, Portugal ha tenido compasión de Países Bajos. Volvieron a enfrentarse en la Euro 2012 y ganaron los lusos con doblete de Cristiano Ronaldo. Y en la final de la Nations League, otra vez ganó Portugal. No, definitivamente tienen de hijos a los neerlandeses. Y así y todo, a Países Bajos le va aún peor contra su padre, Italia. Le ha ganado, escuchen bien, uno de sus últimos 17 enfrentamientos. Y solo tres veces en toda la historia para un porcentaje del 12%. La más famosa de las derrotas fue de hecho un empate, el de las semifinales de la Euro 2000, en la que Países Bajos era anfitrión y perdió en los tiros penales contra su peor pesadilla. Países Bajos no es el único que sufre horrores contra Portugal. Pregunten en Croacia por sus experiencias y les van a contar de aquella goleada sufrida en su bautizo como selección nacional en la Euro 96 contra la Portugal de Figo, de la derrota en tiempo extra en la Euro 2016 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, incluso de sendas caídas en casa y de visita en la Nations League 2020. Y es que hasta 2024 Croacia y Portugal habían jugado siete veces, un empate y seis derrotas para los ajedrezados, que por fin acabaron con la maldición, aunque se tratara de un partido amistoso que se jugó hace un par de días, por cierto, y que casi me arruina este video, demonios. Pero bueno, sigue siendo apenas de 12% la efectividad croata cuando Portugal está enfrente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo se lo han encontrado en partidos amistosos, pero llama la atención cómo se le atraganta Corea del Sur a Colombia. Ocho duelos, una sola victoria para los cafeteros. Pero sería muy simplista decir que el padre de Colombia viene de tan lejos cuando en realidad se trata de un hijo más de Brasil, porque Brasil tiene más hijos que Eddie Murphy. La última vez que se toparon fue recién en noviembre de 2023 en las eliminatorias con Mebol. ¿Y qué creen? ¡Colombia derrotó a Brasil! Apenas por cuarta vez en su historia, con lo que pudo elevar su porcentaje histórico de victorias del 8% a un todavía infame 11%. Es paradójico porque a la hora buena acaba ganando Argentina si se trata de un partido verdaderamente importante, pero nunca en la historia la albiceleste pudo vencer a la naranja mecánica en 90 minutos. Su única victoria ocurrió en la final de Argentina 78 y necesitó los tiempos extra. Luego, en semifinales de Brasil 2014, ganó pero en tiros penales, lo mismo que en la batalla de Lusail, en aquella en que se rompió el récord de tarjetas. Pero estadísticamente, Argentina ganó uno de 10 duelos para un 10% que incluye los históricos descalabros en el Mundial de Alemania 74 y el de Francia 98 en cuartos de final. La selección chilena tiene a tres figuras paternas. Digamos que su sorprendente padrino es Costa Rica. Se ha enfrentado 11 veces, 6 victorias para los ticos y tan solo 3 para los andinos, incluido el resultado Costa Rica 2-Chile 1 en la Copa América de Perú 2004. Ahora, el hermano mayor de la roja es la otra roja, la de Europa. Se enfrentaron 12 veces y Chile solo ganó una, aunque valió por 100. Ocurrió en Maracaná cuando el Chile de Bielsa sacó del Mundial de Brasil 2014 al campeón del mundo. Aunque miren, si bien de vez en cuando se le revela, el padre histórico de Chile es sin duda Argentina. 95 duelos, 6 victorias chilenas para un miserable 6%. Claro que igual que contra España, importa poco la montaña de derrotas cuando a la hora buena Chile fue capaz de ganarle en tiros penales dos finales seguidas de Copa América al albiceleste. A Estados Unidos nunca en la historia se le hizo ganarle a la Unión Soviética y tampoco ha podido con Rusia. Son 9 partidos en total y 9 fracasos contra su archienemigo natural. Pero, ¿qué me dicen de la paternidad colombiana? Se han enfrentado 22 veces y los Yankees ganaron solo 3. Hace un par de días, Estados Unidos se hizo una prueba de ADN en Washington y el resultado confirmó que Colombia es 100% su padre, aunque el adoptivo sea Brasil. Es normal que la canarinha domine a casi todos los rivales en el récord histórico, pero contra Estados Unidos son especialmente inmisericordes. 19 enfrentamientos, una victoria a Estados Unidos en la Copa Oro 1998, por cierto. Ni un solo empate siquiera y 18 derrotas. Este video se publicó antes del duelo número 20 ante Brasil. Me la voy a jugar asumiendo que Estados Unidos volvió a perder. Su porcentaje de éxito es del 5%. La selección uruguaya ha jugado 10 veces en contra de Alemania y 10 veces en contra de España y nunca la ha ganado a ninguna de las dos selecciones. Su historial contra España consta de 5 empates y 5 derrotas. Muy malo, pero quizás no perverso como el balance ante Alemania, que es de 2 empates y 8 derrotas, aunque 3 millones de uruguayos pedirán indignados que contemos su victoria en los Juegos Olímpicos de 1928 como partido de selección mayor. Pero bueno, charruas y germanos se han cruzado en 4 Copas del Mundo. En Inglaterra, en 1966, los europeos hicieron puré a los sudamericanos. En México, 70, se apiadaron de ellos. En México, 86, Uruguay rescató un meritorio empate. Pero en Sudáfrica, 2010, Alemania volvió a ser demasiado para la garra charrúa en el partido por el tercer puesto para un total de 0% de éxito. Si a la selección croata la define el corazón y el amor propio, cuando juegan contra Italia, sus virtudes se elevan a la máxima potencia que puede alcanzar el ser humano. Cuando pensamos en las grandes rivalidades de selecciones europeas, casi todos pasamos por alto la de Croacia e Italia. Muchos tenemos claras las cicatrices históricas que envuelven un Polonia-Alemania, un Inglaterra-Alemania, un Países Bajos-Alemania, vamos, básicamente tres cuartos de Europa contra Alemania. Sin embargo, Croacia, más allá de sus bien expandidos problemas con Serbia, tiene en Italia a su enemigo deportivo de siempre. Históricas disputas territoriales, masacres mutuas y demás traumáticos episodios que han quedado en el pasado son recordados al pie de la letra cuando estas dos potencias se cruzan en el candente y a la vez poco conocido derbi adriático. Se han topado en un mundial, el de Corea-Japón 2002, en una Eurocopa, la de 2012, en cuatro partidos clasificatorios rumbo a la Eurocopa 96 y camino a la Euro 2016, incluso en un par de juegos de preparación marcados por incidentes en las gradas y alrededores. ¿Saben qué? Italia nunca, jamás de los jamases, ha logrado vencer a Croacia. A ver si logra elevar ese dramático 0% cuando salgan chispas otra vez en la reunión que les aguarda en la próxima Euro 2024.